También allí estuvo el candidato a la alcaldía, Wilson Pérez, quien también se une a esta propuesta, dice que se va a apoyar, que todo lo que se dice allí con los seis candidatos es totalmente cierto y que la denuncia la va a firmar, dice que el documento que hagan ellos lo va a firmar con el fin de respaldarlo y que la verdad no tienen garantías para el proceso electoral debido a que dicen que se está corriendo sumas de dinero de diferentes partes, pero que no saben de a dónde, que la procedencia que van a trasladar personas de Venezuela a Arauca, vamos a ver qué pasa con las autoridades, vamos a ver cómo van a contrarrestar esta situación debido a que todas las elecciones se presentan lo mismo, por dónde pasa en el río Arauca, es muy amplio, es muy amplio esta frontera, no sabemos cómo pretenden ellos de que las autoridades puedan controlar esta zona de frontera. Aquí habla Wilson Pérez, candidato a la alcaldía de Arauca. Buenos días, Pedro Araucano, soy Wilson Pérez, me uno a esta denuncia pública con el único propósito de proteger la democracia y demostrarle al pueblo de Arauca que no es un capricho llegar a administrar el municipio, sino es una necesidad imperante en el sentido en el que ya el pueblo no aguanta más desgracia, más miseria, ausencia de gobernabilidad. Necesitamos un alcalde responsable, serio, que le ponga la cara a los problemas, que escuche la comunidad. Necesitamos un alcalde que verdaderamente tenga interés de servirle al pueblo, que no llegue allí a enriquecerse con sus amigos y se le olvide el compromiso que tiene con todos los sectores sociales. Es importante nosotros luchar contra esto y pedirle de manera formal y respetuosa a los entes de control, a la Procuraduría, a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral que, por favor, por el bien de la patria, por el bien de la soberanía de Colombia, luchemos para garantizar un proceso electoral el 29 de octubre de manera transparente y efectivo, de tal manera que las personas que salgamos elegidas seamos las personas que el pueblo necesita. Nos hemos dado cuenta que la corrupción ha venido comprando muchas personas que son débiles en mente y en corazón y tenemos que reflexionar, tomar conciencia con los araucanos y no seguir votando por los fariseos que han gobernado. Es justo ya, pongámosle orden a esto. Que Dios los bendiga, muy amables. Wilson Pérez, candidato a la alcaldía de Arauca, que también se unió a este grupo de candidatos para denunciar esta situación que ellos dicen que tienen pruebas, que no hay garantías en el proceso electoral.